enero 8 la división del pacto y le respondió jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor génesis 25 23 lectura dice una recomendada de teonomio 2 1 al 8 dios afirma que la contienda entre los mellizos en el lútero de rebeca va mucho más allá de lo que parece a simple vista significa que habrá discordia entre los hermanos y prospectivos descendientes la expresión dos naciones hay en tu seno es enfática dado que jacob y esaú eran mellizos y por tanto de una sola sangre su madre no podía imaginar que llegarían a estar tan separados como para encabezar dos naciones distintas y sin embargo dios declara que habrá disensión entre estos dos hermanos que están reunidos por naturaleza en segundo lugar describe lo que sucederá a sus descendientes una nación vencerá a la otra porque no pueden tener igualdad la causa de la disputa entre ambas es que dios ha elegido a una de ellas mientras que ha rechazado a la otra la derrotada cede con renuencia ante la piadosa de lo que se deduce que los hijos de dios deben soportar muchos problemas y tribulaciones por causa de su adicción en tercer lugar el señor afirma que se invertirá en el orden natural dado que el joven vencerá al mayor esta victoria no está meramente relacionada con las riquezas y la prosperidad materiales en lugar de eso esta profecía enseña a Isaac y Rebeca que que el pacto de la salvación no se sellará con ambos hermanos y sus pueblos sino que se designará exclusivamente a la dependencia de jacob inicialmente la promesa del pacto en general y hace referencia a todo el linaje de abraham ahora me restringe a una parte de él meditación el evangelio de jesucristo sigue dividiendo a los hermanos por desgracia esta división se perpetua a lo largo de las generaciones y crea naciones separadas algunas apoyan el cristianismo mientras que otras no son hostiles qué responsabilidad deposita esto sobre nosotros de presentar el evangelio a las sucesivas generaciones de ambas naciones como podemos cumplir mejor con esta responsabilidad enero 8 dios te llama a creer en él y después trabaja en tu vida para transformarte en una persona que realmente vive por fe no sé si hayas pensado en esto antes pero la fe no es normal para ninguno de nosotros la duda es normal el miedo es normal vivir con base en la experiencia es normal repasar el catálogo de los escenarios posibles antes de acostarte y después de levantarte es normal vivir con base en nuestro pensamiento y sentimientos es normal envidiar la vida de alguien más y preguntarte por qué la tuya no es como la del otro es normal desear ser soberano sobre la persona y la circunstancia es normal manipular a otra persona para obtener lo que quiere es normal buscar horizontalmente la paz que solo se encuentra verticalmente es normal ceder ante desánimos depresiones y frustraciones es normal distraerte con el trabajo las compras los medios la comida o cualquier otra cosa es normal rebajar tus estandares para lidiar con el desánimo es normal pero la fe no es normal para ninguno de nosotros entonces dios en su gracia nos permite creer como pablo dice en efesio 2.8 la fe es su regalo de dios no hay nada más antinatural para la humanidad que tener fe en dios claro tenemos fe en muchas cosas pero no en un dios que no vemos y no oímos y que promete cosas tan grandes que parecen imposibles de cumplir dios nos da el poder de creer pero no se detiene a él en su misericordia dios también trabaja en las situaciones y relaciones de nuestro día de vivir con el fin de transformarnos formarnos y moldearnos en el tipo de personas que construyen sus vidas en la creencia radical de que dios realmente existe y es gladiador de los que buscan hebreos 11.6 la próxima vez que te enfrentes al inesperado a ese momento difícil que no deseas enfrentar recuerda que ese momento no significa que dios te ha olvidado sino que está cercano y logrando en tu vida para bien dios te rescata de la ilusión de que puedes vivir la vida que deberías vivir confinando en los recursos inadecuados de tu sabiduría tu experiencia tu justicia y tu fuerza dios te transforma en el tipo de persona que vive su vida en base a una fe radical en dios él es el ajarero y nosotros su barro no nos dejará salir de su taller hasta que sus dedos nos hayan transformado en personas que creen sin dudar para profundizar y ser alentado en marco 6.30 a 52